Soledad Soledad es tan tierna como la amapola que vivió siempre en el trigo sola Soledad sin necesitar de nadie, ay mi soledad Soledad es criatura primorosa que no sabe que es hermosa ni sabe de amor ni engaños, ay mi soledad Soledad vive como otra cualquiera en la aldea donde naciera la vaco se llora y ríe, ay mi soledad Pero yo la quiero así distinta porque es sincera Es natural como el agua que llega corriendo alegre desde el manantial Pero yo la quiero así distinta porque es sincera Es natural como el agua que llega No sabiendo ni a donde va Que feliz vive mi soledad